Hola que tal amigos de Zona Franca, buenas tardes, buenas noches casi ya para todos ustedes que nos están escuchando y transmitiendo, viendo esta transmisión completamente en vivo. Estamos aquí sobre el boulevard Calcopirita, lugar donde lamentablemente sucederá este accidente el pasado fin de semana. La gente se reunió aquí a solicitud de varias personas que se organizaron para hacer una misa, una misa para pedir el descanso eterno de las personas que lamentablemente fallecieron aquí en este lugar. Estamos aquí viendo que hay bastante gente ya reunida en esta zona del boulevard Calcopirita, algunos comienzan a retirarse, la misa tiene aproximadamente 20 minutos que comenzó. Estamos aquí en el lugar donde ocurrió este accidente, esta zona que es pues bastante transitada por algunas personas aquí en este lugar. Vamos a quedarnos muy al pendiente de todo esto que está ocurriendo ya que se está llevando a cabo esta misa. Estamos por respeto transmitiendo un poco más atrás de donde está realmente el padre en la parte de abajo transmitiendo estos mensajes de apoyo, estas palabras de aliento a los familiares de los deudos, a los familiares de los lesionados que aún se encuentran recibiendo atención médica en hospitales de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. No vemos así alguna autoridad que esté aquí presente. Evidentemente esto es una acción ciudadana, es una acción concertada propiamente por los ciudadanos y nosotros vamos a estar aquí transmitiendo un rato todo esto que está aconteciendo. Se espera la llegada de más personas, estamos esperando a que así suceda, pero podemos calcular al menos unas 300, 400 personas que se dieron cita en punto de las 5.30 de la tarde. Aquí en este lugar vemos los automóviles estacionados en esta parte y pues bueno vamos a continuar.